¿Quién dijo que todo está perdiendo? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Una de los cobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila y me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancé Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Y hablo por la vida Y hablo por la vida Hablo de cambiar esta nuestra casa Deje de cambiarla por cambiar lo mal Y él dijo que todo está perdido Y yo vengo a ofrecer mi corazón Y yo vengo a ofrecer mi corazón Y yo vengo a ofrecer mi corazón